A mí me gusta la cueca porque es la pura verdad del alma y su claridad y muy bien que la interpreta pa' todo tiene receta en la pena y la alegría demuestra la valentía del sentir de nuestro canto que nos cura con su manto esta es mi cueca querida y llegó la cueca que alegre salga del alma porque en la farra manilla y en la tristeza me calma chiquillo arriba las palmas arriba las palmas arriba las palmas ya carmencita El final de la guitarra duelga me dio junto al punteo del piano de punta y taco se armó junto al punteo del piano de punta y taco se armó la cuerda pa' respetar la barba me dio del granito soberano de punta y taco se armó el final de la guitarra de punta y taco se armó a niña o de chiche que arma el pandeo valga me dio y le agacha el tormento de un chicanero de punta y taco se armó a niña o de chiche que arma el pandeo de punta y taco se armó de un chicanero que buena fiesta valga me dio que tiene la chica para la fiesta de punta y taco se armó es así que es suerte que tal de nuestra fiesta valga me dio repara tu paladar palma como dice palito no querían cueca ahí están las cuecas ya no más y el que quiera bailarla que la cante y esto oiga oiga abría la pala chiquillo listo ya ya se conviene el año nuevo siguen a cargo ría la carmencita caramba caramba cuatro son cuatro son las estaciones caramba y doce meses del año caramba y doce meses del año caramba siete días siete días la semana caramba caramba que te quiero y te extraño caramba cuatro son las estaciones bella como las bol算isetrotas caramba que primavera entregues a mi ventana que linda pueda Oh, la golondrina de primavera, que primavera sí, caramba estoy queriendo, calores de verano, no el frío invierno, un otoño tan triste, caramba cuando partiste. Que quiera bailar por favor, al que le gusta el mambo, a la cancha nomás. ¿Cómo se escuchan las cuecas, cabrón? Vieron más o menos Todos bailan ¿Qué dice usted, Carmencita? ¿Cómo se escuchan las cuecas? ¡Anda! ¡Alto de la sonda! ¡Alto de la sonda! Y dice así Ni tres brincos sin latidos Y seguro caigo al suelo Como cuando bien se traman A callar son los carneros, compadre Corazón, corazóncito Corazón, corazóncito No detengas tus latidos No detengas tus latidos Que en ti para tu carrera Dejo el mundo de los vivos Corazón, corazóncito No hay quien te haga coñera Si estás dormido No hay quien te haga coñera Si estás dormido Cae rendido Cae rendido Cae rendido Cae rendido Cae rendido ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están chiquillos? Ahora sí Ahora sí Oigan, quiero dar las gracias de verdad Primero Y con el debido respeto a ustedes Darles las gracias Ahora De forma pública De forma sentida De forma muy agradecida Al grupo de personas Que están conmigo Acompañándome hoy día Creo que Por algo son las cosas en la vida Y por algo Pudimos lograr este trabajo Que francamente Siento que En ningún momento es mío Es de este Colectivo de gente Y de amigos Y quiero por favor Que les den un tremendo aplauso A todos estos músicos maravillosos Por favor Aplauso para ellos también Aplauso también para Para ellos Ahora Agradecer Al Teatro San Martín A Pamela Ríos La cabeza de esto Con mucho cariño A todo su equipo A Cristóbal Campo A todos los chiquillos Amigos El equipo La Barra A todos quienes De alguna u otra manera Aunque ustedes no lo crean Pusieron un poquito De su tiempo Como mi amigo Diego Insunza Mi amigo Omar Que está por ahí Y me ayudaron a montar Todo esto Así que yo creo que Uno Nunca puede olvidar A las personas En ningún momento Y quiero Que lo pasen bien Que lo disfruten Quiero que Esta noche sea mágica De todo cariño Y agradecer De forma muy sentida Antes de que quede La cagá A Laura Cabrera Mi mujer Que francamente Sin ella Nada Desde que cabí En la rehabilitación Así que gracias a todos Y espero que les guste Esta cueca Para todos Nuestros hijos Maravillosos Y dice más o menos Así Maravillosos Maravillosos La cagá Música Tengo tres hermosas flores Dos gladiolos y una rosa Dos gladiolos y una rosa Que brotaron de mi sangre Alido santo de amor rosa Tengo tres hermosas flores La rosa es más pequeña Frágil y dulce Los gladiolos seguidos Qué lindo luce La rosa es más pequeña Frágil y dulce Qué lindo luce en sí De noche o día Donde quiera que vaya mi compañía Son mis hijos amados De amor sagrado Tengo tres hermosas flores Puedo hacer un arroz Tengo tres hermosas flores Tengo tres hermosas flores Gracias por ver el video. Yo una vez estando bien cabro, la verdad me puse a dar cuenta de que pensé que tenía que comprar a la vía de una manera súper simple. Era un cabro de Yungay, de mi pueblo, soy orgulloso. Pude darme cuenta de que tuve la niñez más maravillosa de la vida. Cuando tenía un deporte llamado cueca, cuando salía del colegio y en vez de ir a jugar a la pelota pescaba mi espuela, mis zapatos, mis botas, mi manta y me iba a bailar cueca, era mi deporte favorito. Poco a poco me empecé a dar cuenta de que la única forma en que uno crecía como niño feliz era haciendo lo que uno quería. Tuve la oportunidad de eso en mi pueblo, Yungay. Con el tiempo uno empieza a crecer y se empieza a dar cuenta de que hay muchas cosas que son maravillosas, como los grandes amigos. Y existen las primeras decepciones, existen esas cosas que a uno le duelen y que llora como un cabro chico, así de simple. Yo lo único que sé que con el correr del tiempo, con el trabajo esforzado de mis viejos, pude estudiar y conocer otra realidad en la ciudad de Concepción. Dentro de tuve, sí, la bendición de ser ignorado muchas veces por mi acento, que ahora con un poquito menos aguasado, pero sí se burlaron mucho de mí cuando estudié una carrera profesional y me pude dar cuenta que esa carrera profesional no era para mí porque era algo relacionado con devastar la vida, con devastar el bosque, por abusar de las personas que trabajan día a día con sus motosierras en el bosque y les pagan miserablemente a fin de mes. Y yo podía haber estado a cargo de eso, pero no servía. Una vez escuché y me dijeron que había que hacerle caso a los hobbies, porque los hobbies podían ser tu vida. Y a la chucha, a la ingeniería forestal, me recibí con un 97, creo, pero no sirvió. Y empiezan los ideales, empieza la cueca, y empieza uno a escuchar la música sin querer llegar a ella. Y empecé a escuchar personas que tienen un valor intrínseco, un valor que es de ellos y que nadie se los puede quitar. Solo la muerte. Y a pesar de que la muerte les puede arreglantar ese valor, siguen siendo eternos quienes hacen las cosas con el corazón. Y conocí la figura de una persona que quizás yo no puedo decirle a usted, he cantado todas sus canciones, y yo me sé su historia, pero simplemente puedo decir que cuando hay personas con el valor de a quien queremos hoy día homenajear, me siento con la bendición de la vida, de cantar para ustedes y para mi vida. Siempre van a haber personas que tenemos que admirar y no creer que somos los mejores, aunque los seamos. Siempre tener a alguien arriba de nosotros y a quien le vamos a rendir un homenaje. Personalmente se merece el respeto, el cariño, la admiración, todo, porque me enseñó que la palabra música puede hacer que quienes nos manejan de forma desmesurada tiemblen. Siempre van a haber hombres como él que tienen ese valor. Tu tristeza imaginar, aunque trato no podría, ante infame cobardía por el miserable actuar, de quien pensó que apagar tu mirada era un deber. ¡Ay, qué ignorante no ver que sería para siempre tu canto eterno y valiente, eterno ha de renacer! ¡Aquí nos fuimos por mucho castillo! ¡Ay, cabrón! ¡Estoy terrible, nervioso! ¡Pero la vamos a poner cualquier cosa! ¡Que llegue al cielo esta cueca! ¡Donde tiene que llegar! ¡Donde tiene que llegar! ¡Donde tiene que llegar! ¡Caramba, yo no canto, yo no canto por cantar! ¡Caramba, ni por tener buena voz! ¡Caramba, ni por tener buena voz! ¡Caramba, yo no canto por cantar! ¡Caramba, tiene sed, tiene sentido y razón! ¡Caramba, yo no canto, yo no canto por cantar! ¡Eterno Víctor Jara! ¡Caramba, vuelas tan alto! ¡Cáimé! ¡Un grito por la vida! ¡Nos dio tu canto! ¡Cáimé! ¡Anos dio tu canto! ¡Caramba, la valentía! ¡Fuerza, puño y coraje! ¡Tu poesía! ¡Cáimé! Víctor Jara no ha muerto, caramba, tu manifiesto Víctor Jara presente y hasta siempre, mierda Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta Empezando, yo no estoy de acuerdo con ese término Porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí Creemos que el amor es lo fundamental El amor y la relación del amor de hombre con una mujer, una mujer con un hombre O del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria Con el instrumento que trabaja Es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre Por eso que, bueno, no puede estar ausente De la temática de un cantor popular Quiero agradecer de forma muy sentida, de forma muy emocionada De esta persona que está acá De un gran amigo, Daniel Alcaíno Porque... Muchas gracias Porque saben, estamos aburridos de los rostros falsos Estamos aburridos de tantas cosas que nos venden Y Daniel Alcaíno Y Daniel Alcaíno está Porque sea simplemente una cara de nuestro medio Está porque considero que ha defendido la imagen de un tremendo como Víctor Jara Desde que yo tengo conocimiento de conocer a Daniel Y yo creo que se merece todo el respeto Por lo que nos ayudó a construir esta cueca Por la forma en que está aquí Sin pedir Simplemente estar Ricky, por favor, quiero un aplauso tremendo que le demos Y agradecerle a todo corazón Muchas gracias Hola chicos Soy el tío Ezequiel ahora Hola compadre, ¿qué tal? Eso, muchas gracias Muchas gracias Quiero agradecer también A Lucho lo conocí en Canal 13 Lucho era utilero de las teleseries Y José lo también Ahí empecé a ver sus inquietudes por la cueca Me empecé a dar cuenta de que eran seres que les gusta andar desenterrando folclor Como son los buenos Son reales, son de verdad Me invitó a hacer esta cueca Yo se los agradezco mucho Porque dije, te equivocaste el número Tenías que llamar al Daniel Muñoz Pensé yo Que me pasa generalmente Que me preguntan por la cueca Cuánto cobro voy a ir a tocar Y yo le digo, no, ese es el otro Daniel Entonces Me suele pasar Pero no, bueno Se atrevió Se atrevió Oye, yo una vez inventé un chiste Naqueé en la hueá Inventé un chiste Para puro cagarme a mí Porque yo admiro mucho a mi amigo Entonces Que la gente me confundía A veces me paraba en la calle Y me decía que era el malo Entonces yo dije Ya, este era el chiste Oiga, ¿usted es el malo? No, ese es Daniel Muñoz Por eso No, ya, no me alargo más Circo del cómico Timoteo El circo que todos comentan Y todos lo quieren ver Con el grupo, el grupo Verde Mar La gorda, la gorda que canta lindo Fabiola de Luján La gatita Miau La gatita Miau La loca de la cartera Oh, se me cayó Ah, para el otro lado ya Ahí está Ya Oye, me dio susto, claro Mira que ahora nos podemos casar Date callado Oye Nada, muchas gracias a todos ustedes Y no sé por qué se me ocurrió esto Pero igual va así Todo sirve, vamos Este es un bandidito chico Un caurito como decimos nosotros allá en Chile Un caurito Chiquitito De cinco años De cinco años Imagínense Es un bandidito Así con la cara sucia Embarradito Que juega Con su pelotita de trapo Juega con los perros que andan siempre alrededor de él Un caballo también Porque el papá El papá trabaja Con una carretela Y el caballo, claro Lo deja en la casa Como no hay mucho espacio De pronto el caballo está ahí Mirando al luchín Que juega Entre las patas de él Este bandidito chico En unos veinte años más O en unos quince años más Va a ser capaz De dirigir una fábrica En mi país Luchín Gracias 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 Vamos a la cancha acá Soy político Maravilloso De mi trabajo esforzado Gano la plata sentado De mi pueblo laborioso No me diga mentiroso Si a usted algo he prometido Yo doy fe de lo que digo Y cumplir es otro cuento Ya llegué hasta el parlamento A descansar pues mi amigo ¡Bien! ¡Yerba! ¡Arriba la palpa acá! ¡Arriba la palpa! ¡Ey! ¡Ey! Atarrada Atarrada Tengo el alma De tanta De tanta De lo mísero del mundo De lo mí De lo mísero del mundo Perdido Perdido como en la selva Perdido como en la selva ¡Ey! 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 Digo, mamá. Esto también se baila. Y espero que la gocen. Pero por favor. Que la fiesta es fiesta. Y los tomaos, mañana nos los va a quitar. Nayden, Nayden. Si tú crees que has perdido la esperanza Y te agobia un sentimiento de pesar Supira profundo y piensa en lo más dulce Seguro que todo, todo va a cambiar La fe no se deja aunque no quede nada Lo imposible aunque no creas, sí se cumple Cuántas veces en momentos de un enojo Una carcajada bien, todo interrumpe Caminada contenta un ciego ayer Por la vida un enfermo vive y dar Y otros se quejan del sol que molesta al caminar Bajo la lluvia un pájaro trinar Un perro cojo compañero fiel Por eso brindo alegre, por lo amargo del ayer A machacar bien firme el ajo en el mortero Si luchar por la vida significa llorar No tiene mucha gracia vivir solo en la nube Pensando solo en sueños sin nada que apostar Apuesto mi pellejo que es de morir amando Lo bueno de la vida sonriendo de marchar Nos vemos allá arriba, te espero compañero Si me pilla la muerte, que llegue y que mata Ahora el güerero Arriba el palma, cabrera Arriba el dieguito compañero Villacile, Villacile Ahora el marco de Cancudaro Es la vida quisquillosa y lisonjera No hay presente ni futuro por vivir La batalla se pelea hasta la muerte El valiente nunca se deja batir No le dejes nada de tinta al tintero Dibujando tu memoria quedará En un recuerdo que dure para siempre Tu sonrisa entre tu gente brillará Caminaba contento un ciego ayer Por la vida un enfermo vi brindar Y otros se quejan del sol que molesta al caminar Bajo la lluvia un pájaro tinar Un perro cojo compañero fiel Por eso brindo alegre por lo amargo de la hiel A machacar bien firme el ajo en el mortero Si luchar por la vida significa llorar No tiene mucha gracia vivir solo en las nubes Pensando solo en sueños sin nada que apostar Apuesto mi pellejo que es de morir amando Lo bueno de la vida sonriendo es de marchar Nos vemos allá arriba de pelo compañero Si me pilla la muerte que llegue y que mata Ay si me pilla la muerte que llegue y que mata Salud caro Salud caro No hay seis días Allá lo fuimos pa'l puerto compadre Vámonos pa'l orilla 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 A ver, despertamos los chiquillos de esta llave Vamos pa'l puerto Marcelo Ya vamos, yo lo acompaño A la cancha chiquillos A la cancha y a la chiquillos A la cancha que la baila A la cancha y a la chiquillos A la cancha y a la cancha y a la cancha A la cancha y a la cancha y a la cancha Arriba los pañuelos Arriba los pañuelos Caramba que me gusta Que me gusta el puerto rosa Caramba con el bar Con el bar y vende sus olas Caramba con el bar Con el bar y vende sus olas Caramba y en su atal Y en su ataldece de sueño Caramba que hermoso Que hermoso pasan las horas Caramba que me gusta el puerto de rosa El puerto que enamora Caramba va al paraíso Que al viajero le encanta Caramba, mafía y hechizo Magia y hechizo Caramba y en su rincones Caramba y en su rincones Con los paisajes Caramba, mafía y hechizo Vámonos pa' la orilla Caramba que panchorilla Vamos pa'l puerto o mar Se marcharon mar adentro y encontrarles no han podido Un corazón destruido ha quedado sin aliento ¿Cómo vive el sentimiento de esa mujer esperando A ese hombre que soñando en su lancha fue por vida Y solo encontró la herida que por él está sangrando Y solo encontró la herida que por él está sangrando No sin marido, caramba pues quedaron sin marido Caramba se marcharon mar adentro, caramba y encontrarles no han podido Sacrificio es pa'l hombre que al mar se lanza A traerle la vida a su crianza Sacrificio es pa'l hombre que al mar se lanza A su crianza y si tú ella no entiendes Cuando la mar lo atrasa y él ya no vuelve Cuando sufre el amor de un pecador Esa juega creo yo que representa mucho El sentimiento de la mujer esperando A ese pecador que se va sin saber si vuelve Como ese minero que se va a la mina sin saber si vuelve Como toda la gente que lucha sin saber si vuelve Y espero que les haya gustado Y que nos represente a todos Y este 19 votemos número Exactamente ¡Yanma! ¡Yanma! Oiga cartesita ¿Sabe cuánto la voy a llevar ahora yo? ¿Para dónde? ¿Para Pirque? Ya, ya vais pa' allá otra vez Allá donde el diablo la voy a llevar yo ¿A la casa de quién? Allá donde el famoso diablo ese que le dice A Joselito Ese mismo No es Miguel que está de cumpleaños otra vez Pero claro Vamos a pasar a los que Al vivo tonoso Al pelado Luciano Al matón Julio Y nos vamos pa' allá, mire Pura gente tranquila Allá los que lo veo ¡Arriba, chiquillos! ¡Vamos, dulce, pues! Allá los perros, allá los perros, allá los perros A donde el diablo Allá los perros con una piccolita ¡Arriba, chiquillos! ¡Eso! ¡Para dónde iría la buena lucha, calmecita! ¡Arriba, chiquillos! ¡Y el alma también! ¡Eso! ¡Arriba, chiquillos! que por la ventana sí, ayayá Caramba lo unió su eje de vuelta Caramba venía por la mañana sí, ayayá Caramba y el amor que todo culo sí, ayayá ¿Dónde estuviste anoche? Dime, putero Barriando con los cabros, con el José los y ayayá ¿Dónde estuviste anoche? Dime, putero Sí, ayayá Con el José los y su cumpleaños Serena la quincena, todito el año Dime, putero Dime, putero El cumpleaños, todito el año Dime, putero José los y su cumpleaños Víctor Hugo Campuzano, el acordeón ¡Arriba, adentro! ¡Arriba, adentro! ¡Arriba, adentro! ¡Arriba, adentro! ¡Ahí nomás el lotecito, oye! Y a la cancha, a la cancha Suavecito, suavecito Tengo ganas de cantar De cantar tengo ganas Hora, día, semana Seguidito y sin parar Y esta noche de empezar Va a frenar pasado mañana Cuando suenen las campanas de la iglesia Por caimiza Va a ir a cambiar de camisa Y volver a esta chingana mierda ¡O no, José los! ¡No se, Nayo! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos, pa' allá! ¡Ah! ¡Allá vamos, pa' allá, chiquillos! ¡Há, vale, álace! Puenele, bueno, puenele modelo ¿Hagan tuوں de Achampago? Y caramba, se espantan todos los males Se espantan todos los males Que si no me crees el cuento Lo dijo Pedro Revales Hagas tu reo y caramba Que salga dentro de salud y cuidar Al viento del día, que no haya prisa Que se le den la voz de salvo Que no haya prisa y reto la puerta Al canto de los daños Que la vida no es prisa We find it high mama Que no haya prisa y reto la puerta Que caro que se van a ir las cuecas Le digo al toque Oye Luchito, habrás visto a mi gallito Ya se le he perdido de nuevo al gallito Se me perdió el gallito y canta tan re bonito Y tan lindo que cantaba el hueón a noche Tan bonito que cantaba Por ahí tiene que andar el roto Ya si lo ve por ahí me dice Que terrible Oye amigo Marcelo ¿Usted no ha visto el gallo de la vecina Carmen? No Me imagino Vamos viejo Opa Váganle chiquillo Arriba las palmas chiquillo Oye Anacarra Chiquillo Salud, salud, salud Salud buñeo Salud viejo Villacina y oro Villacina, Villacina y oro Salud, salud Todos bailan Todos gozan Eso A la cancha y a la pista Hágale, hágale ¿A dónde estará el gallo condenado ese nuevo? ¿En alguna olla anda, aparente? Te voy papirque Va papirque Ay, qué miedo Un gallo viene alardeado, rosita y rosa Que sabía pegar el grito, zambita y carola Que sabía pegar el grito, zambita y carola Yo de pelado decía, rosita y rosa Cállate gallo maldito, zambita y carola Un gallo viene alardeado, zambita y carola Lindo duelo tenía de madrugada, rosita y rosa Cuesta y cuesta en la cama, revocada, zambita y carola Lindo duelo tenía de madrugada, zambita y carola De revolcada así, de amanecida, rosita y rosa De otro poco gallinero, le respondía zambita y carola Rico gallo, ardejao, orejonao, rosita y rosa Y ya la última de la noche Quiero que por favor le demos el inicio a la última cueca aquí Al señor Nelson Vera en el contrajo Un gran aplauso No se siente, no se siente que es la última Vamos a dar un gran aplauso también En la guitarra al señor Pablo Guzmán, por favor Gracias familia En el piano Un gran amigo Sincero y que me enseñó el camino de la vida Y hay que lucharla como debe de lucharse Por favor Satanás El señor Diablo José Lujosis La voz de Terciopelo Muchas gracias En la batería Un gran amigo Antes que músico Mi gran amigo Rodrigo Soto Por favor En el acordeón Un maestro Para todos quienes crecimos Escuchando esas cuecas Y queriendo algún día tocar el acordeón Don Víctor Campuzano Por favor Y quiero que esos aplausos se multipliquen Porque este disco tomó la efervescencia maravillosa De lo que significan las mujeres Y de todo lo que tenemos que luchar Para que se respeten como debe ser En las animaciones Percusiones Energía vital Carmen López Muchas gracias Vamos a dar un gran aplauso Al señor Brian Que está En las luces Por favor Un tremendo aplauso Para Jorjito Que está En la consola Del audio Sin él no seríamos nada Para el Nico En audio Y asistente Y para todos ustedes Y que ida a Chile mierda Salud Todos Vamos Vamos cabrón Ariel Al parro Carre Ponete al parro Y como dijo un gran amigo Que acaba de empezar por acá Eso es lo importante y lo bonito ¿No? Vida a Chile ¡Vamos! Vamos Por esta calle que vengo cantando me voy Dice me vuelvo llorando morena A currucarme en tus ojos cantando me voy Me parte el alma dejarlos morena Por esta calle que vengo morena Al momento sagrado Llamar tus labios cantando me voy La impaciencia de amor La vivo a diario morena Al momento sagrado Llamar tus labios morena La vivo a diario Con tu cultura cantando me voy No podrían conmigo Ni la atadura morena Con ti yo hasta la muerte Sería mi suerte cantando me voy Oiga Egos Hola ¡Viva Chile mierda! Fuerte aplauso para Lucho Castillo ¡Bravo! ¡Grande Luchito! Oye gracias por los aplausos Gracias por la atención Gracias por todo Quiero una vez más agradecer De todo corazón a Daniel Alcaíno que está por ahí Gracias por el esfuerzo Gracias por el esfuerzo humano De todos quienes estamos acá Y dedicar esta noche A nosotros Al alma Al amor Flaca Al amor A mi viejo que está ahí A mi cuñado Gracias A todos ustedes Mis grandes amigos Y ahora arranca a Wino Mi compadre Diego que está por ahí Carboná que está por ahí atrás El rock and roll de acá Y esto dice Más o menos así Cristian Campos aquí Viene presente Cristian Campos Y con quien Construimos la primera parte De este disco De clave en la oreja Allá va Por favor Un abrazo Mira a Chile ¡Qué bailes chico! Oiga Y antes Antes de que Salgamos y me agarren a piedra Lamentablemente Hoy día El lanzamiento oficial Del disco Físico Pero no hay disco Lamentablemente Se portaron re mal Quienes tenían que tenerlo para hoy Pero no Fue así Pero saben que Los buenos dicen que Se hace esperar Así que espero que Cuando salga Les voy a pasar el aviso Y compren de a camionar La weá Salud Salud Y como dice esta cueca Compadre El Torugo Eso Ya no más Opa Ya no más A mí me gusta la cueca Que alegre salga del alma Porque en la farra me niña Y en la tristeza me calma Compadre Ya no más A ti sale con nosotros Hágalo con las palmitas Como anoche compadre Oye Oye Música Hay por aquí Hay por allá Me rodean los chiquillos Hay por aquí Hay por allá Me rodean los chiquillos Hay por aquí Hay por allá Yo soy el En el barrio En el barrio Soy renombrado Hay por aquí Hay por allá Tierra Quien se ha apianado Hay por aquí Hay por allá Me rodean los chiquillos Quien se ha apianado Quien se ha apianado Que hacia la barra Hay por aquí Hay por allá Caramba Ya caen los chiquillos Y mono Tanto dinero Aquí vamos a comer Sombrero Oh, 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 oh Esta es la penúltima, eh Arriba la palma, chiquillos Éxale A la cancha, a la cancha Eh, sí Pongan, eh, vayan ¡Vayan a ver! Cuando me toca el piano Cuando me toca el piano Cuando se canta la rueda Y la manita de por favor Que me toca el piano Al menos una tienda Cuando floreo Y a llorar el barrio Cuando floreo Me gusta la pimienta Cuando floreo Al argonero, sí No hay como el pito El cantor granachero Que anunció el grito Veo tarabas de pie Veo en la puerta Ahí no Ahí no Ahora sí que es la última Ahora sí que sí Ahora sí, Carmencita Ahora sí que todos bailan Todos bailan Muchas gracias, Carmencita Los vamos Voy a hacer mierda ¡Eso! Bueno, papá, le va a ver ¡Eso! ¡Arriba la palma! ¡Eso! ¡Ey! ¡Con él! ¡Cualquiera con él! ¡Cualquiera con él! ¡Еso! ¡Eso! ¡Piño! ¡La camisalera, no! ¡Un chorón y un chorón ¡El arroz! Un chorro y un chorro se la robó La camisa, la camisa apareció Pero la, pero la no vi dolor La camisa, la camisa de valor La camisa, la camisa y el cuello en cuello La camisa, la camisa de valor Y la camisa, la camisa y el cuello en cuello En el dueño, sí La camisa, la camisa, la camisa Cuando recalarran la camisa del oro Allá va el agua cuando viene por Allá va el agua cuando viene por Muchas gracias, cabrón Vía Chiles San Daniel Alcaíno está por ahí, mijo Gracias, cabrón Vía Chiles ¡Gracias!